Bueno, este es el autito que alquilamos con Mechi. Tiene una modesta jaula. Tiene butacas. Para que Mechi vaya bien agarrada. Unas gomas de tollo que son un chicle. Pero un chicle mal, mal, mal. Teórico 125 HP. Que yo no sé si están. Un régimen máximo de revoluciones por contrato de 7600. Al que no llegué jamás. En teoría, las pastillas de freno son de semi-competición. Pero a mí me parece que son muy comunes. Y andan muy bien. Muy bien.